Un fuerte aplauso, por favor. ¿Puedo hacer un fuerte aplauso, por favor? ¿Puedo hacer un fuerte aplauso, por favor? A ver, tengo para que nos amplíe la presentación. Un fuerte aplauso, por favor. Un fuerte aplauso, por favor. Gracias, amigos. Los alumnos de las lunitas y las flores han presentado han preparado durante toda esta semana un contrapunto de la región peruana, con mucho cariño lo vamos a presentar con ustedes. Como ustedes saben, es un instrumento neto de la fusión y de la cultura africana, vamos a volver, ¿no? Y, inicialmente, eran estaciones de frutos que se cortaban. Dos partes del programa. Negra, que era muy alegre en sus momentos libres. Ellos disfrutaban tocando, haciendo música y cantando. Entonces, ahora va a ser un contrapunto de las flores. Espero que les guste mucho. Gracias. Gracias. Muy bien. Un abrazo. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!